Llegando gracias a la clínica Nuestra Señora de Los Ángeles, que la clínica Nuestra Señora de Los Ángeles este próximo 17 de agosto a partir de las 9 en punto de la mañana estará con una caminata con mamá así es como se llama, caminemos con mamá este próximo 17 de agosto a las 9 en punto de la mañana y la salida es en la iglesia María Auxiliadora, la llegada es hasta la clínica Nuestra Señora de Los Ángeles así que es una distancia más o menos de un kilómetro y medio meditación muy cordial entonces para que caminemos con mamá este próximo 17 de agosto